¡Luis! ¡Cachorro! ¿Qué tranza? ¿Qué se sabe de mi jefe? Nada. Que se lo llevó la migra, se lo llevaron por tu culpa. Pues tranquilo, que así no vamos a resolver nada. ¿Sabes qué, Rodrigo? Todos estos años, mi jefe se levantaba cada mañana con la ilusión de encontrarte. ¿Y todo para qué? Para que se lo llevaron por tu culpa, para que lo deportaran. ¿Qué haces sentir mejor echándome la culpa de todo esto? Está bien, todo esto es por mí. ¿Dónde estabas, eh? ¿Dónde estabas mientras te estaba llamando para que nos ayudaras? Regresaste con la clica. ¿Cuántos has matado? Porque mi jefe es el que está pagando por esos muertos. No te voy a permitir que me sigas hablando. Ojalá mi jefe nunca te hubiera encontrado. Ojalá en vez de haber regresado, te hubieras muerto. Mil gracias por visitarnos en YouTube. Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el mismo cielo. También puedes visitarnos en telemundo.com donde encontrarás todos los episodios de la serie. ¡Gracias! ¡Gracias!